Dios bendiga, Dios bendiga, amén, de forma especial y poderosa al pueblo que se conecte en esta preciosa noche, amén, amos contentos, amos gozosos, amén, Dios bendiga, Dios bendiga de forma especial a ese pueblo de guerra, a ese pueblo maravilloso que se conecte en esta preciosa noche, amén, donde Dios nos permite, amén, aleluya, estar una vez más por aquí, amén, en esta emisora, amén, aleluya, que nació en el corazón de Dios, amén, Radio TV, Canal 21, Dios bendiga al pueblo, Dios bendiga, amén, al presidente de la emisora, el pastor Ricardo Pacheco, Dios bendiga a todos los que se van conectando, ayúdanos, amén, a compartir este video, ayúdenos a compartir este video, Dios bendiga a Mario Martínez, Dios bendiga a los que se van conectando, amén, mi saludo, mi respeto, amén, a los que se están conectando, amos por aquí, compartiendo rapidito, queremos aprovechar el tiempo, Dios bendiga a Luz Martín, Carmencí, Carmenza Ruiz, Dios bendiga a todos los que se van conectando, amén, aleluya, comparte esta palabra, comparte esta bendición, amén, Luz Pérez, Dios bendiga, amén, a todos los que se están conectando, amén, este que le habla, por la gracia y misericordia de Dios, copa, pastor, evangelista, ven y caravaggio, amén, todos los lunes, de 8 a 9 de la noche, por aquí, por esta bendición, amén, Radio TV, Canal 21, programa, hablando la verdad, en todo tiempo, nos congregamos acá, en la isla, amén, del Cordero, Puerto Rico, amén, el pueblo de Sidra, iglesia, Pentecostal, semilla de amor y verdad, nuestra amada pastora, Alicia Ruiz, sabe, amén, que estamos por aquí, ministrando, amén, así que comparte esta palabra, amén, estaremos compartiendo la palabra, amén, una palabra que el Señor me ministró, amén, y estaremos bajo el tema, el diablo no ataca, no ataca a todo el mundo, el diablo no ataca a todo el mundo, amén, aleluya, y esa es la palabra que estaremos compartiendo, amén, en esta preciosa noche, amén, que el Señor nos permite salir en vivo, y estar juntamente con ustedes, compartiendo, amén, compartiendo la palabra del Señor, amén, Santo Rocha, amén, Dios bendiga a todos los que se están conectando, amén, así que vaya compartiendo esta palabra, amén, Dios bendiga a Gloria, amén, Dios bendiga a todos los que se están conectando, amén, vamos a la Biblia, amén, queremos aprovechar el tiempo, amén, y queremos traer palabras del Señor, amén, vaya conmigo a la Biblia, Mateo capítulo 4, verso 1 y verso 2, Mateo capítulo 4, verso 1 y verso 2, amén, Dios bendiga a mi hermano y amigo, el evangelista Robert Ortiz, siento Power, amén, Dios te bendiga, Robert, amén, te amamos, amén, y te extrañamos, estamos locos por verte y compartir, amén, aleluya, no hace falta, siervos, amén, los verdaderos amigos, amén, se extrañan, aleluya, Gloria a Dios, amén, así que comparta esta palabra, amén, amén, Henry Palma, amén, José Chaca, amén, Dios bendiga a todos los que se están conectando, que bueno, amén, aleluya, igualmente, pronto, pronto, amén, amén, por fe, amén, pronto nos vamos a ver en el nombre de Jesús, amén, vamos a la Biblia, amén, Mateo capítulo 4, verso 1 y verso 2, amén, bajo el tema, el diablo no ataca a todo el mundo, amén, y la palabra se lee a la gloria de los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén, Celida Pizarro, Dios bendiga a todos los que se están conectando, vaya compartiendo esta palabra, amén, y la palabra se lee en el nombre de los tres grandes, Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén. Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre, verso 3, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria, toda la honra, mi amado Jesús, usa mis labios, mi mente, mi corazón, Dios mío, para exponer tu hermosa Escritura, Dios, para exponer tu palabra, Dios mío, y ser de edificación a este pueblo que se conecte a escuchar tu voz, tu palabra, Dios mío, que es lámpara nuestros pies y lumbrera nuestro camino, Padre mío, háblanos de forma especial, de forma poderosa, Dios mío, gloríficate, Dios, salva, restaura, liberta, amén, reconcilia contigo, Dios mío, y que sea tu nombre en esta preciosa noche, exaltado, engrandecido, amén, y sobre todas las cosas, exaltado, Dios, que tu nombre sea exaltado, amén, en esta preciosa noche, Dios, en el nombre de Jesús, nos encargaremos de seguir dándote la gloria y la honra, porque es tuya, mi amado Jesús, gracias, Señor, por este privilegio de poder estar por estos medios, compartiendo tus hermosas Escrituras, en el nombre de Jesús, amén, amén, Dios bendiga a Abraham Morales, Marcelia de Jesús, amén, a todos los que se están conectando, amén, bajo el tema, el diablo no ataca a todo el mundo, amén, si vemos en la Biblia, amén, este pasaje bíblico que acabo de leer, aleluya, dice la Biblia que Juan el Bautista bautiza a Jesús, verso antes, amén, antes de Jesús entrar al desierto, amén, Juan el Bautista bautiza a Jesús, porque el tiempo le había llegado de ser bautizado, amén, dice que cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús en las aguas, dice que desciende desde el cielo, corporalmente como una paloma, el cielo se abre, sale una voz desde el cielo, que dice, este es mi hijo amado, en el cual yo tengo complacencia, se manifiesta la Trinidad, Jesús, que es el hijo, amén, que estaba siendo bautizado, el padre que sale, amén, hablando con una voz audible, el cielo se abre, y el espíritu que desciende como paloma sobre Jesús, y dice que al instante el espíritu lleva a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo, amén, aleluya, bajo el tema, escuche bien por favor, bajo el tema, el diablo no ataca a todo el mundo, aleluya, dice que amén, al instante, amén, el espíritu lleva a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo, el diablo entra 40 días en oración y ayuno, o sea, intimidad, amacaba, candalaya, quema, intimidad, aleluya, mi alma, donadio, y dice el verso 3, y le apareció el tentador, anda, camacanda, senda, quema, siento la presencia de Dios con esta palabra, aleluya, que el espíritu me está ministrando, el diablo no ataca a todo el mundo, hay gente que está haciendo, amén, amén, que está pasando por momentos duros, pero no es porque el diablo lo está atacando, sino por su, amén, consecuencia, maja, senda, lucaya, canda, ay Dios mío, siento la presencia de Dios, una cosa es ser atacado por el enemigo de las almas, por causa de la voluntad de Dios en tu vida, amén, que ser, amén, pasar momentos duros y momentos difíciles por causa de tus consecuencias, por causa de tu desorden, ma, caba, senda, quema, por causa de tu desobediencia, hay gente que está pasando momentos duros, porque no son responsables, mandala, y aquí, siento la presencia de Dios, el diablo no ataca a todo el mundo, la Biblia especifica que el espíritu de Dios lleva a Jesús al desierto, aleluya, dejándonos ver que el diablo ataca a los que están llenos, a los que están llenos del espíritu, escucha esta palabra, Dios bendiga al pastor Luis Morel, Dios te bendiga pastor, un fuerte abrazo, amén, dice la Biblia que el espíritu, el espíritu de Dios hermano, el diablo no ataca a gente que no tiene el sello, que no tiene el sello, que no tiene la aprobación, aleluya, hay gente, hermano, la mayoría de la gente no está siendo atacada por el diablo, está siendo hermano, pasando momentos duros y difíciles, porque son irresponsables, ay Dios mío, no porque el diablo lo está atacando hermano, es una de las cosas que la Biblia nos enseña, que fue el espíritu, el que lleva a Jesús al desierto, dejándonos ver la Biblia, que el diablo ataca a gente llena del espíritu, el diablo ataca a gente señada por el espíritu de Dios, recibe esto por favor, para que se te abra la mente, y no le estés echando la culpa al diablo, de tu desorden, hay gente desordenada, hay gente que no son responsables, le están echando la culpa al diablo, el diablo no te está atacando, aprende a ser responsable, y te evitarás consecuencias, ay Dios mío, eso es como, yo irme, para un lugar, que tengo que viajar, dos horas de camino, o tres o cuatro horas, y el carro está en ti, que me va a suceder en el camino, se me va a apagar el carro, y me voy a quedar a pie, eso no es el diablo, eso es mi, amén, eso no tiene nada que ver con el diablo, reprendo el diablo, me quedé a pie, se me fue la gasolina, no, eso no fue el diablo, eso es tu, amén, irresponsabilidad, por ser responsable, por no ser responsable, y no echarle gas, sabiendo que en el camino, no te ibas a quedar a pie, porque dejaste el carro en ti, eso no tiene nada que ver con el diablo, eso tiene que ver con responsabilidad, que el pueblo de Dios hoy en día, es irresponsable, amén, aleluya, no le echó gas al carro, y le echa la culpa al diablo, el diablo no está atacando a la gente, la mayoría de la gente, está siendo irresponsable, y pasando procesos, por ser irresponsable, recibe esto, por favor, que el espíritu me lo ha dado, eso es como, se le explota la goma, amén, de camino al culto, y le echan la culpa al diablo, el diablo no explotó la goma, hermano, si hace cuánto, no cambias la goma, amén, hace cuánto, no vas al mecánico, a cambiar la goma, porque está en hilo, eso no tiene nada que ver con el diablo, eso es irresponsabilidad, eso es ser irresponsable, te explotó la goma, porque la goma estaba en hilo, hermano, eso es lógica, si tú sabes que la goma, está en hilo, porque no vas, amén, a un taller de goma, y compras una goma, y la cambias, sencillo, eso no tiene nada que ver con el diablo, aleluya, el espíritu, amén, hermano, la biblia habla claro, Jesús fue atacado, porque estaba lleno del espíritu, una cosa es ser atacado, por las tinieblas, porque estás haciendo la voluntad de Dios, y otra cosa es, amén, pasar momentos duros, pasar pruebas, procesos y desiertos, y momentos críticos, por tu irresponsabilidad, por ser irresponsable, ay, ay, la biblia dice en romano 8, 8, que los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios, hermano, por eso el tema, el diablo no ataca a todo el mundo, aleluya, escuche bien, el diablo no ataca a todo el mundo, hermano, la biblia es clara, el apóstol Pablo dice en romano 8, 8, que los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios, o sea, que el diablo no va a perder el tiempo, con alguien que se está matando, él mismo con sus propias concupiscencias, hermano, porque el diablo sabe, que andando, y militando, y viviendo una vida carnal, no agradar a Dios, y si suena la trompeta, te vas a quedar, no va a haber redención, no vas a subir al cielo, y el diablo no pierde el tiempo, con gente, que se empeñan, en caminar, satisfaciendo diariamente, su deseo carnal, ay, papá, recibe esto, por favor, aleluya, la biblia es clara, y especifica, que Jesús fue tentado, por el diablo, pero quien llevó a Jesús, al desierto, el espíritu de Dios, y en este tiempo, no todos tienen el espíritu de Dios, no todos, el diablo lo está atacando, la mayoría de la gente, está pasando procesos, y momentos duros, porque son irresponsables, y eso el espíritu humano da, y lo digo con toda libertad, el espíritu administraba, mucha gente está pasando momentos duros, y está llorando, porque son irresponsables, y después le echen la culpa al diablo, cuando el diablo, no tiene nada que ver, con tu irresponsabilidad, porque hay responsabilidades, aquí en la tierra, que nos tocan hermano, que nos tocan hacer, aleluya, mi alma, ahora Dios, eso es como si usted, comienza a llegar tarde a su trabajo, lo botan, su jefe, le da un warning, su jefe, amén, ve su constante tardanza, en el trabajo, a la larga, lo va a botar, no le eche la culpa al diablo, el diablo, no tiene nada que ver con eso, amén, lo botaron del trabajo, porque usted es irresponsable, no se levanta temprano, no llega temprano, porcha temprano, hermano, eso no tiene nada que ver, con el diablo, eso es irresponsabilidad, ser irresponsable, y ser atacado, por el diablo, son dos cosas, muy diferentes, que la gente, no está disiniendo, irresponsabilidades, y reprenden al diablo, cuando son ellos mismos, los culpables, de sus momentos duros, de sus momentos difíciles, hermano, la mayoría de las personas, está llorando, porque está pasando momentos difíciles, no es el diablo, es que usted tomó malas decisiones, y ahora está pasando, las consecuencias, de sus malas decisiones, de sus irresponsabilidades, que no las cumplió, como Dios demanda, y como Dios quería, que usted, las cumpliera, y ahora está pagando el precio, de su irresponsabilidad, aleluya, no es el diablo, es que usted es irresponsable, no ha aprendido, a ser responsable, con lo que aquí en la tierra, nos toca hacer, aleluya, es como yo irme, por ir para abajo, al dají, al de abajo, dándole espera al cajo, y no lo cambio, a la larga, el cajo va a pedir cuenta, y se va a explotar, eso no es culpa del diablo, eso es culpa mía, que no lo cambio, se escuchó, usted me está entendiendo, lo que estoy trayendo, hermano, usted me está entendiendo, hermano, se me explota la goma, y le echo la culpa al diablo, no hermano, la culpa es mía, que no cambié la goma, sabiendo que la goma, está mamada, que la goma necesitaba cambio, y no la cambié, y ahora estoy pagando las consecuencias, de no haber cambiado la goma, eso no tiene que ver con el diablo, eso tiene que ver con responsabilidad, aleluya, y el pueblo de Dios, hermano, es triste y lamentable, decirlo, pero es irresponsable, y una de las cosas, que nos enseña el Espíritu Santo, hermano, acá va, senda, quita, y talanza, yo siento la gloria de Dios, hermano, con esta palabra, me estoy quemando, hermano, aleluya, porque es una realidad, que nadie quiere hablarle, aleluya, pero el Espíritu Santo, lo permite, para que la gente aprenda, hermano, a ser responsable, una de las cosas, que nos enseña el Espíritu de Dios, es a ser responsable, cuando Dios, se nos mete por dentro, hermano, antes, cuando andábamos sin fe, sin amor, sin esperanza, no nos importaba nada, hermano, a veces pasaban los días, y no nos bañaban, no nos recortaban, nos importaba nada, si recortaban, o estábamos balbú, o estábamos sin lavarnos la boca, ¿por qué? porque no había responsabilidad en uno, aleluya, pero cuando Dios nos rescató, de las tinieblas a la luz, se nos metió por dentro, aleluya, Dios comienza a limpiarnos, a purificarnos, amén, somos responsables por estar recortados, estar afeitados, estar bien vestidos, eso es la nueva vida en Cristo, hermano, eso hace la llenura del Espíritu Santo, hermano, el que, amén, el que no entiende esto, hermano, amén, hay cosas, amén, que son lógicas, hermano, amén, aleluya, y esto, el Espíritu Santo, cuando se nos mete por dentro, no solamente nos enseña a predicar, no solamente nos enseña a hablar lengua, y a danzar, amén, no, 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 hermano, nos enseña a tener responsabilidades, a tener responsabilidades, y triste y lamentable que, amén, la mayoría del pueblo de Dios, hermano, no es responsable, no es responsable, hermano, no es responsable, amén, no me vengas a decir a mí que tú tienes al Espíritu Santo y eres irresponsable, porque el Espíritu Santo nos enseña a tener responsabilidad, ay, 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 la gente, amén, a los que tienen familia, amén, no atendían a su esposa, no atendían a sus hijos, no suplían en su casa, cuando Dios se le metió por dentro, hermano, ahora, aprenden, aprendieron, el Espíritu les enseñó, a ser detallistas con su esposa, atender sus hijos, a pasar tiempo con ellos en el parque, llevarlos a comer mantecado, helado, amén, y Dios, hermano, el Espíritu de Dios nos enseña a tomar responsabilidades, hay cosas y hay cosas, hermano, no todo es el diablo, por eso el tema, el diablo no ataca a todo el mundo, hay gente que está pasando momentos duros, no es el diablo, es que son irresponsables, y esto, el Espíritu de Dios me lo ministraba, amén, llevo el día, y el Espíritu me está ministrando, y gente pasando consecuencias, porque son irresponsables, ay Dios mío, siento la presencia de Dios, aleluya, claramente, hermano, la Biblia nos enseña, por este pasaje bíblico, que Jesús, antes de aparecer el tentador, que estaba haciendo Jesús, estaba orando, y ayunando, dice que estaba 40 días en ayuno, y cuando terminó de ayunar, intimidad, relación, nada, Cuba, senda, aquí Malaya, ay que lindo, aleluya, el diablo ataca a gente con relación, el diablo ataca a gente con intimidad, el diablo ataca a gente llena del Espíritu, dice que, amén, cuando terminó de ayunar y de orar, los 40 días y 40 noches, que Jesús estuvo orando y ayunando en el desierto, dice que tuvo hambre, amén, y apareció el tentador, o sea, el diablo, aleluya, apareció el diablo, hermano, y le dijo claramente, si, si tú dices, que eres hijo de Dios, dile estas piedras que se conviertan en pan, lo primero que el diablo atacó en la vida de Jesús, fue su identidad, le dijo, si tú eres hijo de Dios, amén, si tú te sientes hijo de Dios, si tú dices que eres hijo de Dios, dice que estas piedras se conviertan en pan, lo primero que el diablo le atacó fue a la identidad, amén, una de las cosas que el Espíritu Santo da, es carácter y identidad, aleluya, que aún en medio de los momentos malos, tú te quedas tranquilo, confiando en Dios, aunque el panorama se ve, amén, se ve todo negro, porque tú tienes relación con el dueño que tiene el control de todo, hay gente que le pasa un momento duro y rápido se ponen ansioso, se ponen a llorar, se ponen desesperados hermano, y verdaderamente los momentos duros son los que demuestran que verdadera relación tú tienes con el padre, no son los momentos buenos, los momentos malos son los que revelan cuánto tú conoces a Dios, alabado sea Dios, aleluya, no son los momentos buenos, son los momentos malos que Dios utiliza para ver si verdaderamente tú conoces al que te llamó, y la mayoría, yo diría el 90, más de la mitad del pueblo de Dios está colgado, no conoce al padre, porque en los momentos malos se desesperan, en los momentos malos se le olvida el Dios que ellos dicen que confían y creen, donde está la fe que tú profesas por tus labios cuando te llega el momento malo, en el momento bueno cree todo el mundo, pero en el momento malo que es donde Dios quiere que tú aprendas a creer y a confiar, en el Dios que tú le sirves, te desespera, comienza la duda a trabajar en tu mente, comienza el desespero, comienza, amén, a claudicar en dos pensamientos, y comienzas a demostrar que verdaderamente tú no conoces a Dios, porque en los momentos malos es que se demuestra si verdaderamente conocemos al que decimos que oramos y buscamos, y que nos hable y nos revela, aleluya, por los frutos conoceréis, ¿qué son frutos? habla de carácter, de identidad, y Dios está buscando en los momentos malos que tú tengas carácter, identidad, porque ahí es que el Padre va a conocer cuánto tú lo conoces a él, ¿se escuchó? por eso digo el diablo no ataca a todo el mundo, el diablo no ataca a todo el mundo, la mayoría de las personas están pasando hoy en día momentos duros, porque son irresponsables, su irresponsabilidad los ha llevado a la condición que hoy en día están viviendo, una cosa es ser atacado por agradar a Dios, amén, bienaventurado, dice la Biblia, cuando, amén, cuando, cuando por causa de Cristo sufrimos, son dos cosas muy diferentes, sufrir por causa de Cristo que pasar momentos apersos por ser irresponsables, son dos cosas diferentes, aleluya, por mantener tu postura, por mantenerte en obediencia y desgastándote para Dios y esforzándote por agradar a Dios, amén, el enemigo de las almas te ataca, amén, somos bienaventurados cuando por causa de Cristo padecemos, amén, aleluya, pero no todo el mundo está siendo bienaventurado y está sufriendo verdaderamente por causa de Jesús, la mayoría de los creyentes están pasando momentos apersos por causa de su irresponsabilidad, no son responsables, no tienen responsabilidad, aleluya, se escuchó, usted tiene que, yo bendiga al pastor, amén, amén, y mi amigo, mi hermano, amén, Cristian Robles, Dios te bendiga pastor, usted tiene que diferenciar una cosa de la otra, ser irresponsable es una cosa, y ser atacado, por el enemigo de las almas, por, por causa, por causa, de la voluntad de Cristo en tu vida, ser atacado, por causa de la voluntad de Dios, y ser, y pasar momentos apersos y momentos duros, por ser irresponsables, son dos cosas diferentes, aleluya, y la mayoría de la gente, hermano, son irresponsables, y están pasando momentos duros, y están pasando momentos duros, y momentos críticos, porque no han aprendido a ser responsables, y eso demuestra, que usted no conoce al Espíritu de Dios, porque el que tiene el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, te enseña, a tener, a tener carácter, a tener responsabilidad, y a mantener una postura, aún en los momentos duros, y en los momentos oscuros, tú te mantienes de pie, con tu frente en alto, y con tu fe en alto, sabiendo, que Dios tiene el control de todo, aunque estés metido, en un lugar oscuro, ¿se escuchó? Eso se llama depender de Dios, porque depender de Dios, en las buenas, cuando tengo la nevera llena, cuando me llega, amén, el dinero del gobierno, los 1400 del gobierno, ahí todo el mundo, alaba a Dios, ahí todo el mundo, se congrega, ahí todo el mundo, ayuna, ahora vigila, ahí todo el mundo, amén, busca a Dios, pero cuando te llega, la adversidad, cuando te llegan, los momentos difíciles, ahí es que verdaderamente, demostramos, cuán verdaderamente, estamos cerca de Dios, en los momentos duros, es que se revela, amén, verdaderamente, cuánto nosotros, conocemos, al Dios, que decimos por nuestros labios, que conocemos, no es lo mismo hablarlo, que vivirlo, hay gente, amén, como dice la Biblia, en Mateo, capítulo 15, verso 8, de labios, de labios, el pueblo me honra, pero su corazón, está lejos de mí, amén, aleluya, y mucha gente, con sus labios, profesa que lo conoce, pero con, con los momentos, aspersos, demuestran, que están lejos, del que dicen, que conocen, aleluya, porque Dios, porque Dios, se está esperando, gente con identidad, gente, con carácter, gente, que en los momentos, aspersos, usted aprenda, a tener un buen carácter, en medio, del momento, asperso, que está viviendo, y poder, amén, tomar, amén, ese momento, asperso, que usted está viviendo, con prudencia, con madurez, con responsabilidad, con un carácter, que demuestre, que Cristo vive en ti, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que ahora, vive Cristo en mí, aleluya, mi armador, al cordero de Dios, y en los momentos, aspersos, es que el Padre, quiere demostrarte, que verdaderamente, lo que tú estás hablando, no lo estás viviendo, para que tú, te des cuenta, que tus palabras, no están de acuerdo, a tu caminar, a tus acciones, aleluya, y Dios no quiere eso, Dios quiere que aprendas, a lo que tú hablas, también vaya compaginado, vaya a la par, con tu vivencia, aleluya, porque de que vale, yo decir, conozco a Dios, alabo a Dios, oro, ayuno, pero cuando me llega, el momento difícil, flaqueo, no tengo, a ver, carácter, soy un desesperado, ansioso, a ver, y soy un desastre, en el momento adverso, ahí es que verdaderamente, tenemos que aprender a hacer luz, en medio de las tinieblas, en los momentos adverso, es que tenemos que alumbrar, no en los momentos buenos, nada más, en los momentos malos, es que tenemos que alumbrar, y demostrarle al mundo, que en medio de los momentos adverso, hay un Cristo de la gloria, que tiene todo bajo control, aunque estemos pasando, por momentos oscuros, se escuchó, hay gente que sabe vivir bien, en los momentos buenos, pero en los momentos malos, están colgados, aleluya, no le eché la culpa al diablo, de sus irresponsabilidades, yo sé que este mensaje, no va a arrancar muchos likes, aleluya, porque la gente, no le gusta ser confrontada, con la realidad, el diablo, no ataca a todo el mundo, hermano, Jesús, nos enseña por la Biblia, que el diablo, se le apareció, porque estaba lleno del Espíritu, y si usted busca, la vida de Jesús, Jesús, era un hombre, responsable, algo que no se habla, a ver, una de las cosas, que nos enseña la Biblia, que es parte, de la llenura del Espíritu Santo, es que cuando recibimos, el bautismo, del Espíritu Santo, hermano, aprendemos a ser responsables, gente responsable, gente con conciencia, aleluya, mi alma adora a Dios, no vivimos en la luna, hermano, vivimos en la tierra, se escuchó, usted tiene que aterrizar, y entender, que usted vive en la tierra, y en esta tierra, hay responsabilidades, y usted tiene que cumplir con ella, amén, por más que usted ore, por más que usted ayune, hay responsabilidades, que usted le toca cumplir, usted deja de pagar su vehículo, va a venir, amén, va a venir el banco, y se lo va a quitar, no, eso no es el diablo, eso es una responsabilidad, que le toca a usted, la casa, lo botan de su casa, porque usted no paga, eso no tiene nada que ver, ni Dios, ni el diablo, eso tiene que ver con usted, con su responsabilidad, hay responsabilidades, que nos tocan, aquí en la tierra, y usted tiene que asumir con ella, aleluya, mi alma adora a Dios, el diablo no ataca a todo el mundo, el diablo ataca a gente, con responsabilidad, gente llena del espíritu, gente llena de identidad, de carácter, y no todo el mundo, tiene identidad, carácter, y responsabilidad, no todo el mundo es responsable, aleluya, como ayer se predicaba, por la noche, en el culto que estaba, amén, aleluya, que para cargar la gloria de Dios, Dios, amén, para cargar la gloria de Dios, hay que aprender, a tener responsabilidades, con las tareas divinas, eso, lo, predicaban ayer por la noche, y yo me gozaba, aleluya, mi alma adora a Dios, la gente no quiere ser responsable, aleluya, cogen prestado, y nunca pagan, se fueron, ay, 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 se puede predicar, son irresponsables, naguasada, kumakanda, siento la presencia de Dios, aleluya, yo sé que se iban a desconectar, ¿por qué? porque estos mensajes hermano, confrontan estos mensajes, amén, la gente tiene que despertar, amén, y no le eches la culpa al diablo, es tu irresponsabilidad, que no quieres tener responsabilidad, aleluya, la gente no quiere tener responsabilidades, aleluya, y hoy en día, están viviendo, consecuencias, yo siento una paz, y un gozo hermano, aleluya, mi alma adora a Dios, aleluya, sí, ¿por qué lo dices? sí, porque yo sé hermano, al Dios que yo le sirvo, aleluya, y armador a Dios, la Biblia dice, en el Salmo 34, 1, bendeciría a Jehová en todo tiempo, hermano, y su alabanza estará continua, en mi boca, no tan solo lo alabo con mis labios, yo lo alabo con mi obediencia, ay, se fueron, muchos lo alaban con sus labios, y muchos ponen canciones, y ponen YouTube, y ponen alabanza, pero lo alaban solamente de labios, pero no con hechos, se fueron, porque la verdadera alabanza, no solamente es con tus labios, la verdadera alabanza es con tu vida, con una vida de obediencia a la presencia de Dios, se fueron, alabados a Dios, esto la gente tiene que entenderlo y escucharlo, porque Dios no está esperando ya palabrería, amén, Dios ayer hablaba de esto, hermano, Dios necesita, amén, gente con carácter, identidad, una presencia linda, hermano, el que vive lleno del espíritu, tú te vas a dar cuenta, ¿por qué? porque puede estar, amén, pasando un huracán por tu casa, puede estar pasando un huracán, y una situación terrible, y tú te sientas, amén, tranquilo, prendes el aire, y te sientas con una tazita de café, y con una paz, y con una sonrisa en tu cara, hermano, que el mismo infierno se turba, vence el mal haciendo el bien, en los momentos malos, que tú tienes que demostrar los frutos, que tanto hablan tus labios, y esto es un mensaje para, para que usted reflexione, hermano, Cristo viene, y Cristo viene por un pueblo, que tenga identidad, que tenga carácter, como dice Mateo 7.20, así que por los frutos, los conoceré, y Dios está esperando frutos, aleluya, Dios está esperando frutos, de su pueblo, Dios está esperando frutos, Dios está esperando frutos, madurez, alabado sea el cordero, aleluya, Dios está esperando, que usted tenga una buena actitud, en medio de los momentos oscuros, ay, ay, aleluya, y al mador al cordero de Dios, esto es lo que Dios está esperando, aleluya, que usted aprenda, a tener responsabilidades, eso es parte de ser creyente, aleluya, que usted aprenda, a tener responsabilidades, aleluya, y al mador a Dios, amén, así que reciba, esta hermosa palabra, no quiero ser extenso, hermano, aleluya, solamente quería traerle esto, hermano, que el Espíritu me ministraba, aleluya, mucha gente echándole la culpa, al diablo, aún hasta Dios, aleluya, y ni el diablo, escuche, escuche bien, por favor, ni el diablo, ni Dios, tiene nada que ver, con su irresponsabilidad, responsabilidades que nos toca, a todos hermano, aquí en la tierra, y usted no la está cumpliendo, pues usted tiene ahora, que bregar, con las consecuencias, de su irresponsabilidad, no es el diablo, hermano, una cosa es el diablo, aleluya, y otra cosa es, tener consecuencias, por ser irresponsable, aleluya, y esto es el Espíritu humano ministrable, aleluya, hay gente, que está pasando momentos duros, porque no han aprendido, a tener responsabilidad, no son responsables, no son responsables, y el que no tiene responsabilidad, siempre va a vivir, de consecuencia, en consecuencia, la irresponsabilidad, va a traer consecuencias, es como si usted, tiene un trabajo, y usted es irresponsable, con su trabajo, lo van a votar, para que usted permanezca, en su trabajo, y lo puedan ascender, del puesto que usted está, usted tiene que tener responsabilidad, que eso tiene que ver, con el testimonio, se cava, canda la ayakima, siento, a Dios, aleluya, eso tiene que ver, con el testimonio, no me digas, cuánto tú oras, y cuánto tú ayunas, y cuánta revelación, tú tienes, demuéstrame, con tu caminar, lo que tú estás haciendo, en el secreto, macabazanda, calla quema, vuelvo y lo digo, porque siento fuego, no me digas, cuánto tú oras, no me digas, cuánto tú ayunas, no me digas, cuánto tú lees la Biblia, y cuántas revelación, y cuántas cosas, Dios te está hablando, demuéstrame, con tu caminar, lo que verdaderamente, tú dices, que haces en secreto, porque los frutos, demuestran, verdaderamente, lo que tú estás haciendo, en secreto, aleluya, y mucha gente, mucho bla bla bla, y poca vivencia, nada, calla, canda, va a ser, daquima, Dios me habló, Dios me reveló, Dios me dijo esto, Dios me dijo lo otro, pero no viven conforme, al Dios que ellos dicen, que le abre y le revela, se escuchó, es un mensaje, de despertar hermano, de recapacitar, aleluya, usted tiene que despertar, despierte, usted tiene que despertar, y aprender a tener responsabilidad, hay gente que tiene su matrimonio, hecho pedazos, porque no son responsables, en su casa, ay, ay, amaja, amaja, dale, ay, aquí, si usted no es responsable, con lo que usted tiene, dentro de su hogar, no pretenda, tener buenos resultados, cuando usted no es responsable, con su casa, reciba esto, por favor, esto el espíritu, me lo viene dando, hay gente pasando consecuencias, porque son irresponsables, de alabados a Dios, mucha revelación, mucho ayuno, mucha búsqueda, hay muchas cosas, pero no tienen nada de vivencia, y Dios no está buscando un pueblo, que tenga mucha búsqueda, y poca vivencia, no, Dios está buscando, gente que tenga, vivencia, que hable poco, y actúe más, ay, se escuchó, que hable poco, y accione más, que hable poco, y viva más, ay, ay, porque tenemos mucho pueblo, que habla mucho, y hace poco, y armadora a Dios, cierto, una bendición tremenda, hermano, alabados a Dios, y armadora, el Cordero de Dios, la Biblia dice, hermano, y este texto, es un texto, que no lo entiende, todo el mundo, y la mayoría del pueblo, lo habla, y lo dice, y lo recita, pero no lo vive, y es lo que dijo, el apóstol Pablo, en Romano 8, 28, para los que aman a Dios, todas las cosas, le ayudan a bien, pero no todo el mundo, entiende este verso bíblico, aún en los momentos oscuros, Dios está obrando para bien, pero el que no vive, conforme a la voluntad de Dios, nunca lo va a entender, nunca va a vivir conforme, a la voluntad de Dios, aún en los momentos duros, y difíciles, y oscuros, que es donde Dios, quiere que usted aprenda, a manifestar frutos, en los momentos difíciles, es que Dios, quiere que usted aprenda, a dar testimonio, del Dios que usted, habla y dice, que tiene por dentro, por eso, las oraciones, las oraciones, que estás haciendo, por tu familia, son en vano, no están haciendo efecto, porque usted, está orando, pero no está dando testimonio, usted quiere, que su familia llegue, y hay gente ahí, que está orando, porque esa familia, se salve, el espíritu me está ministrando, y gente ahí conectada, que estoy orando, para que su familia, se salve, pero Dios no está buscando, que usted ore por ellos, Dios está buscando, que usted le dé testimonio, del Dios que usted le sirve, para que usted vea, que van a llegar todos, no uno ni dos, van a llegar toda su familia, con usted, a la iglesia, no es tiempo de hablar, es tiempo de accionar, me siento a Dios, hermano, ayer yo pasé una experiencia, que el espíritu me ministró, por la mañana, aleluya, mi alma adora Dios, amén, y estoy gozoso, amén, porque el espíritu, todos los días, nos enseña cosas, amén, aleluya, no llamé a nadie, no dije nada, aleluya, amén, aleluya, porque hermano, porque de eso se trata la fe, la fe se trata, de depender de Dios, no de depender de los hombres, cuando pasa una crisis, ay voy a llamar a fulano, voy a llamar al otro, pues no dependo de Dios, eso no es depender de Dios, y eso no es tener fe, eso es depender de los hombres, hay gente que no depende de Dios, que su fe, es una fe, a ver, es una fe humana, no es una fe espiritual, porque la fe, se trata de lo que no se ve, y armadora Dios, aleluya, el Espíritu me ministraba hermano, que esto es por fe, y no por vista, siento una gloria hermano, yo me estoy quemando, reciba esto por favor, cuando usted está en aprieto, cuando usted está en aprieto, aleluya, cuando usted está en aprieto, usted llama a fulano, a perincejo y al otro, pero al menos que se acuerde es de Dios, pues le vengo a decir, que esa fe, no es espiritual, esa fe que usted tiene, es una fe humana, porque la fe, verdadera, es la fe, que uno aprende a depender de Dios, aunque uno se esté cayendo en canto, se mantiene firme, sin decir nada, amén, pasando el proceso, pasando el momento duro, y esperando, en el Dios que responde, esa es la verdadera fe, que Dios quiere, que el pueblo tenga, que no se desespere, que no dependa de ningún hombre, y aprenda a depender totalmente, del Dios que lo llamó, aleluya, y armador al Cordero de Dios, y no todo el mundo, en este tiempo depende de Dios, no todo el mundo depende de Dios, no todo el mundo depende de Dios, Samacua, Kenbala y Akiva, aleluya, siento, la presencia de Dios, y Dios está buscando, un pueblo que aprenda, a depender de Dios, y no de los hombres, aprendo a depender de Dios, en los momentos buenos, pero en los momentos malos, exploto el teléfono, y llamo a todo, a medio mundo, llamo al pastor, llamo al evangelista, llamo a fulano, llamo a perencejo, me vuelvo un loco, llamando a todo el mundo, eso está demostrando, que usted no tiene fe, y eso el Espíritu me lo ministraba, en esta mañana, aleluya, y yo alchaba mis manos, y decía, gracias Señor, porque todos los días, aprendemos cosas, aleluya, y armador a Dios, y eso es una de las cosas, que uno tiene que estar constantemente, hermano, fortaleciendo, la fe, amén, porque, porque la Biblia dice, Lucas capítulo 18, verso 8, escuche esta palabra, por favor, aleluya, hallará fe, el hijo del hombre, cuando venga a la tierra, cuando Cristo venga, si usted no tiene fe, y usted está dependiendo del pastor, usted está dependiendo del otro, y de fulano, y de perencejo, verdaderamente, hermano, usted no va a ver, usted no va, no va a subir para el cielo, usted no va a subir, usted no se vista que no va, aleluya, si usted no aprende a depender de Dios, porque hay mucha dependencia de los hombres, la gente depende mucho de los hombres, aunque si aquel no me ora, y aquel no me dice nada, pues no oro, y la gente está muy dependiente de los hombres, sacúdete, aprende a buscar a Dios solo, aprende a pelear tu batalla solo, agua danza la macarda, porque qué lindo, amén, el hermano, la hermana, está pagando el precio, y yo iré a la casa de ella, y decirme, órame, órame, y dame una palabra, y que te dijo Dios, hermano, Dios no está buscando eso, Dios está buscando que usted aprenda a depender de Dios, no de los hombres, hay gente que depende de la unción de otro, hermano, sigue bajando palabras, pues ya estoy por terminar, pero es la realidad, hermano, hay gente que depende de la unción de otro, y no busca su propia unción, su propia llenura, deja de depender de los hombres, por eso es que hay gente que no crece, porque dependen de los hombres, no dependen de Dios, no es que si no voy a casa de fulano, no puedo orar, una dependencia de los hombres, hermano, hay veces, hermano, yo estoy semana, y a veces hasta meses, largo, amén, que estoy solo, aquí en mi casa, no salgo para ningún lado, y sigo orando, sigo ayunando, sigo leyendo la Biblia, sigo con la misma relación, porque yo aprendí que mi relación no se trata de los hombres, hay gente que tiene relación con Dios, porque está con otro ayuntado, el día, que no esté con el hermano, se te fue la comunión, hay gente que buscan a Dios, porque están ayuntados con otro, el día que no estén con nadie, se murieron, esa es la fe que tiene el pueblo hoy en día, no es que si no oro con fulano, no puedo orar, no es que si no voy a casa de fulano, y me dicen rama aquí, y me da una palabra, no puedo orar, hay gente muy dependiente de los hombres, hermano, y no dependen de Dios, y Dios no quiere que dependan de los hombres, aprende a depender de Dios, aprende a depender de Dios, aprende a buscar a Dios solo, aprende a estudiar la Biblia solo, a mí no me enseñó nadie, lo que hoy en día yo sé hermano, es por la gracia y misericordia de Dios hermano, que fue el que me enseñó hermano, aquí yo no sé, aquí uno no lo hace aprendiendo, aquí es el Espíritu Santo hermano, esto no es con espada ni con ejército, dice la Biblia en Zacarías 4.8, Zacarías capítulo 4 versículo 8 hermano, esto no es con espada ni con ejército, esto es con su Santo Espíritu, usted tiene que entenderlo hermano, esto se trata de Dios, se trata de Dios no de los hombres, alabanza a Dios, no dependa del pastor, no dependa de aquel que Dios usa en profecía, que Dios lo usa, amén, pues gloria a Dios que Dios le dio esa bendición, pero no dependa de eso, hay gente que su fe te apuesta en el hombre, y no te apuesta en Dios, pasan cualquier tipo de problema, y llaman a fulano, fulano, mira me está pasando esto, ora por mí, si no aprenden a pelear su batalla solo, hermano, si usted estudia, la vida de Jesús, Jesús pasó momentos aspersos, y momentos muy fuertes, y no fue ningún discípulo, a un Ejece Maní, que su alma estaba, sumamente entristecida, él se fue solo, a orar, y a pelear su batalla, él no fue a buscar al profeta, él no fue a buscar al pastor, él no fue a buscar a nadie, él se fue de rodillas, porque él sabía el Dios que le servía, hermano, eso se llama depender de Dios, depender de Dios, la gente no sabe depender de Dios, hermano, la gente no ha aprendido a depender de Dios, la gente es muy humana, y tiene que despegarse de lo mundanal, de lo carnal, hermano, no vea las cosas humanamente, vea a la perspectiva de la Biblia, a la perspectiva del espíritu, hermano, a lo espiritual, el que anda en el espíritu, que si va a esto, para ir ya cerrando, el que anda en el espíritu, a uno de los momentos malos, le saca punta al lápiz, le saca punta al lápiz, mi hermano, a uno de los momentos malos, le saca punta al lápiz, y no busca los salmos, que escribió David, la mayoría de ellos, la mayoría de los salmos, son experiencias vividas, o sea que cada vez que pasaba un proceso, David le sacaba punta al lápiz, y escribía, siento la gloria de Dios, aún de los momentos adversos, y de las persecuciones, y de los momentos críticos, que él vivió, sacaba el lápiz, y se ponía a escribir, mientras estaba pasando persecuciones, el espíritu lo estaba usando, lo estaba inspirando, escribir salmos, siento a Dios, el que anda en el espíritu, hermano, aún hasta de los momentos malos, le saca punta al lápiz, si no busque los salmos, vaya y lea los salmos, desde el capítulo 1, por ahí para abajo, son 150 salmos, léalos, la mayoría los escribió David, y léalos y estúdielos, y usted va a ver, que cada salmo, hermano, fue una experiencia vivida, que David vivió, que David experimentó, y cada vez que él pasaba, un momento aspenso, el espíritu lo inspiraba a escribir, aleluya, el espíritu lo usaba, pasando momentos adversos, en los momentos malos, era que el espíritu, usaba a David, para escribir salmos, reciba esto, porque los momentos buenos, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo Dios no usa, pero en los momentos malos, Dios te usa, ay, 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 en los momentos malos, sigues hablando lengua, y sigues predicando, y sigues haciendo la voluntad de Dios, yo sé que se fueron las alabanzas, porque este mensaje, acaba senda aquí, pero el espíritu santo, amén, está pidiendo, amén, que hables menos, y acciones más, que aprendas a hablar menos, y a vivir más para él, ¿se escuchó? eso es lo que Dios está esperando, del pueblo, en este tiempo, que aprenda a dar testimonio, y tú verás lo que Dios va a hacer, cuando usted aprenda a dar testimonio, y aprenda verdaderamente, a demostrar, que tú no estás, en el evangelio, emocionado, aleluya, como muchos dicen, no, eso es lo que está ahí, metido, es emocionado, y ese vocabulario, que tienen muchos afuera, la culpa es del pueblo, porque la iglesia, vive en una cosa, pero afuera viven otra, y los que están afuera, que no le sirven a Dios, comienzan a decir, que eso es lo que está emocionado, eso es lo que está ahí, de aguaje, ve, y eso, lo que está haciendo es, pisando la sangre del cordero, y el nombre de Cristo, está siendo blasfemado, por culpa suya, por culpa del pueblo de Dios, hermano en general, me incluyo, aleluya, hay mucha palabrería, y poca vivencia, y Dios permite, todas las cosas, para que usted se dé cuenta, que lo que usted, verdaderamente dice, por sus labios, verdaderamente, usted no lo ve, como dice un predicador, usted lo que es, un canto de carne con ojo, y Dios no quiere, gente carnal, Dios quiere, gente espiritual, y como se forma, una persona, espiritual, en los momentos malos, Dios te forma, Dios te forma, en los momentos malos, se te explotó una goma, se te rompió el capo, se te quedaste sin trabajo, se te quedaste sin dinero, te cayó una crisis bien fea, Dios eso lo utiliza, para formar tu carácter, se escuchó, Dios utiliza esos escenarios, para formar tu carácter, al carácter de Cristo, aleluya, tanto que usted está pidiendo, Señor, dame fruto, Señor, me quiero parecer a ti, amén, tanto que le estás pidiendo eso, y Dios está utilizando, las crisis, que estás pidiendo, para formar, lo que tanto le estás pidiendo, pero no le estás pidiendo, que Dios te forme tu carácter, pues las crisis, que estás pidiendo, es la forma de Dios, contestar tu oración, para que tu carácter, sea formado, reciba esto, yo aquí hay gente, que ora, y no sabe ni lo que ora, Señor, quiero ser como tú, Señor, dame carácter, dame amor, dame fruto, y la gente pidiendo, frutos y frutos, pues Dios está usando, la adversidad, que está pidiendo hoy en día, para formar, lo que tanto le estás orando, el secreto, bueno, Él no me está pidiendo, Él no me está pidiendo, que quiere parecerse a mí, Él no está pidiendo, que quiere frutos, que quiere ser igual a mí, pues yo estoy usando, ese momento, de adversidad, que está viviendo hoy, para formar su carácter, ay, 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 bajo el tema, el diablo no ataca a todo el mundo, amén, aleluya, así que vamos a hacer, una oración global, para ya ir cerrando, amén, esta palabra, amén, y espero, que medite, en este mensaje, que el Señor, amén, me ministró, muy fuerte, en este día, amén, aleluya, y solamente, verdad, aquí en mi casa, solo, le decía, gracias a Dios, amén, porque todos los días, Dios nos enseña, cosas nuevas, amén, y eso, amén, nos da fuerza, y ánimo, para seguir peleando, esta batalla, hermano, amén, el trabajo de Dios, nos en vano, aleluya, y cuando Dios, ministra, estas cosas, amén, uno coge una fuerza, increíble, y uno dice, wow, gracias a Dios, porque verdaderamente, no se está perdiendo, el tiempo, porque en los momentos, malos, que se demuestra, verdaderamente, amén, lo que tú estás haciendo, en el secreto, aleluya, y le damos la gloria a Dios, porque sigue, fortaleciendo nuestra vida, y nos sigue enseñando diario, amén, y eso es lo que queremos, hermano, amén, crecer, y llegar, como dijo el apóstol Pablo, a la estatura, del varón perfecto, llamado, Jesucristo, el salvador, de nuestras almas, amén, y eso, es lo que, día a día, amén, nos motiva, a seguir peleando esta batalla, y nos motiva, a seguir saliendo por aquí, a traer palabras, para que usted, siga peleando esta batalla, hermano, y siga fortaleciéndose, hermano, amén, todos los días, aprendemos algo, amén, y esfuerces, hermano, amén, hasta que Cristo no venga, seguimos aprendiendo, hermano, todo es diario, esto es diario, hermano, amén, hasta que Cristo venga, hermano, amén, aleluya, así que esfuerces, hermano, alcanzar, esa estatura, amén, que la vida demanda, que cada uno de nosotros tengamos, amén, que podamos llegar, a la estatura, del varón perfecto, llamado Jesús de Nazare, así que medite en esta palabra, amén, en esta linda y preciosa noche, en el nombre de Jesús, así que vamos a hacer una oración, para ya cerrar esta transmisión, en esta noche, amén, Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria, y toda la honra, mi amado Jesús, gracias por tu palabra Dios, y gracias por tu Espíritu Santo, que sigue trabajando, en cada una de nuestras vidas, y nos sigue enseñando, y nos sigue hablando, y ministrando, amén, y nos sigue felicitando, y nos sigue ayudando, y exhortando, a que sigamos caminando, a que sigamos esforzándonos, y a que sigamos, amén, buscando su rostro, porque, amén, vale la pena, hacer su voluntad, porque en los momentos malos, ahí es que, vemos el resultado, de lo que estamos haciendo, para Él, anda, va, senta, aquí, ma, calla, aquí, ma, elicto, Jehová, aleluya, en el nombre de Jesús, damos toda la gloria, al Señor, y toda la honra, gracias a Dios, por esta palabra, que tú permitiste, hablar en esta linda hora, Dios, en el nombre de Jesús, amén, 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 será, hasta el próximo lunes, si así Cristo no ha venido, con este, tu hermano y amigo, el copastor, evangelista, Bení Caravaggio, por aquí, todos los lunes, de 8 a 9 de la noche, con el programa, Hablando la Verdad, en todo tiempo, por aquí, por la radio, TV, Canal 21, que preside, el pastor, Ricardo Pacheco, un abrazo fuerte a todos, los amo, en el amor del Señor, y gracias, por su sintonía, Dios los bendiga, y Dios los guarde.